Como esperaba de un Ravenclaw. Yo me imagino a Carola ahí delante en plan ¿Qué es esto? Interrogante, así como hace que habla con el chat que hace así. ¿Qué es esto? Interrogante, ¿qué es esto? No entiendo. Voy a tomarme un vino, tal. Gente, quito cámara, que estoy roleando. Buah, que he pillado, no me acuerdo. ¿Qué ha sido esto? A ver. El vino no me deja recordar bien. Un atuendo. ¡Menuda mierda! A ver, voy a apagar el cigarro. Digo, ya acabo de rolear. Venga, sigamos. Estos son los de Slytherin. Son los de Slytherin. Es.